Bueno, básicamente la idea era probar una nueva herramienta. Nosotros no renunciamos a nada, ni tampoco clasificamos las cámaras como mejores o peores, sino como válidas o no válidas para lo que nosotros queremos hacer. Básicamente ha habido un trabajo previo donde ellos presentan un dossier, una especie de declaración de intenciones donde hablamos de los referentes. Hay siempre una fase previa de pruebas. Esta fase previa te permite descubrir, profundizar en todo lo que significa el funcionamiento de la cámara. El proyecto llega de mis compañeros, literalmente un día en la plaza cualquiera, contándome un poco lo que hacemos siempre. ¿Qué estás rodando tú? ¿Qué estás rodando no sé quién? Pues vamos a rodar esto. ¿Quieres venir? Es así, es esta cosa tan rara, rodada con un móvil. Decidamos a alguien que nos ayude un poco técnicamente. Pues ahí te buenas al proyecto y a investigar todos un poco y a hacer pruebas. Estuvimos haciendo pruebas de cómo funcionaba el rango dinámico, la latitud del iPhone. Es decir, probamos diferentes situaciones de luz, diferentes tipos de iluminación, probamos también diferentes colores en la iluminación para ver el rendimiento del color en el teléfono. Colocamos un sujeto, hicimos como si fueran unas pruebas de ópticas de toda la vida y partimos un poco de los gadgets que teníamos para el iPhone. Teníamos un adaptador anamórfico, están las tres ópticas del iPhone y probamos varios filtros, probamos los diopters que acabamos utilizando. Hicimos con Max, el DIT y después Colorista, hicimos como diferentes pruebas, sobre todo el tema del... miramos con él el tema de la videoasistencia, porque es un tema complicado, porque sales del iPhone con un cable USB-C y tienes que convertirlo de qué forma se transmite la videoasistencia, si es una reproducción de la pantalla, si realmente te está sacando una imagen que después se puede tocar directamente. Partiendo un poco de esta idea, sacamos la idea de una herrería muy oscura, una cosa muy low-key, para también jugar un poco a favor a que no se nos vean todos los fondos, porque cuando enseñas los fondos y tienes mucha profundidad de campo, que es lo que pasa con el iPhone, como que estás desvelando un poco toda la textura esta y toda la profundidad de campo que tiene al ser un sensor muy pequeño. Al final, desde el principio del proyecto, las pruebas de cámara como está el color, la idea era un poco hasta dónde podemos apretar el iPhone para que no parezca un iPhone, para que parezca una cámara del cine y que realmente sea indistinguible. Y en este caso, como el resultado es espléndido, es espectacular, bueno, pues siempre que es satisfactorio, sobre todo para alguien que está empezando como ellos.